Música 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 Oye, el verso se me da y te pongo una batalla. Estás ganando la batalla y tienes un porvenir y Dios te dejó vivir un siglo entero en la playa. Aquí está la canturía que muchas veces soñamos, aquí está la poesía que muchas veces soñamos, como incendiéndole tramos de amor a la alejaría. Para que en la canturía no exista ningún dedé y que todo salga bien desde ahora en lo adelante, todo el que comió que canta y el que no comió también. No me mandes a cantar, porque cuando vengo, tú vas a cantar, entra por aquí. Entra por aquí para que se acabe. ¡El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo... ¡Nos hemos pedido! ¡Nos tenemos aquí un pueblo que nos encontramos! ¡Nos tenemos aquí, el pueblo, el pueblo... ¡Montamos! ¡Nos tenemos aquí! ¡Entra por aquí! Pero como ya prosigo a nuestra improvisación, le toca el corazón, el beso, mis amigos. Nuevamente se han unido los probadores que son. Nuevamente se han unido los probadores que son. Como la prolongación de un tiempo que no se ha ido. Aquí está el verso venido de la montaña y del carro. Vendido desde temprano de sombrero y guayabera, para que nunca se muera el tibicismo cubano. Aquí estoy, donde el guajillo tiene el amor que más usa. Aquí estoy, donde el guajillo tiene el amor que más usa. Aquí estoy, donde el guajillo tiene el amor que más usa. Aquí estoy, en su retiro, que llora cuando no está. Y lo tiene mamá con más cariño en el beso. Y a ti doliéndote el beso de saber que se te irá. Guajillo, no elito, no elito. Otra vez la poesía como un relámpago de oro, llena tu lecho sonoro, guajiro de hallalía. Otra vez con mi arcilla en la esquina del portal Por la punta del puñal que nos sacamos del pecho Le rompemos al estrecho su muralla de cristal La tarde se ve propicia para empatar novedades La tarde se ve propicia para empatar novedades Y sacudir las edades que el tiempo a su tiempo inicia Se reanuda la caricia de este diálogo estelar Y el sol desciende hasta el mar en una roja acrobacia Para mojarse la urbacia de ver la noche llegar Murallas ni murallones pueden detener el breve Pensamiento que se mueve en todas las direcciones Porque aquí donde hay pichones que le dan prestigio al nido Comenta el sol encendido entre el valle y la montaña Que Martí sigue en campaña y Maceo no se ha ido En busca de una paloma que no se para jamás En busca de una paloma que no se para jamás La Florida tiene más cubanos que la coloma Adactados a otros idiomas están desde su partida Cuánta vida, cuánta vida han tenido que dejar Los que han podido cruzar en el estrecho en la Florida Guajiro, dile a la mano noble de Nibaldo Hernández Guajiro, dile a la mano noble de Nibaldo Hernández Que entre los luceros grandes yo soy un cocuyo enano Que habito este meridiano como un simple caminero Que para el que no es sincero y le hará al viejo el betún Soy filoso como un cuchillo de carnicero Ya el viaje llega al final y ustedes cuatro señores Van a ser los portadores de este saludo en plural Lleven a lo resinal del mapa en el corazón Esta felicitación que mis arterias soñaron Para aquellos que no hallaron un espacio en el avión Cuando llegue le diré a Nibaldo el carnicero Que aquí se estrena un sombrero de dulce en un galambé Que es la décima que fue la novia mejor de España Se quedó encima aledaña jugando con la rabiche Cuando bebió del trapiche jugo de amor y de caña Me enteré Nibaldo Hernández que adora la canturía Me enteré Nibaldo Hernández que adora la canturía Y el sol de la poesía ha nacido en los cielos grandes Por el cuchillo que ablandes para mi satisfacción Mándame tu corazón sobre las olas del mar Que yo lo voy a esperar sentado en el malecón Y a ustedes cuatro se van Cuatro gritos, cuatro ecos Cuatro lomas, cuatro huecos en el lomo del caimán Cuatro trillos para el pan Cuatro chispas de la mira Cuatro nervios de la ira Cuatro puños que combaten Y cuatro arterias que laden por la décima guajira Nibaldo tu petición con fe te la hemos cumplido Nibaldo tu petición con fe te la hemos cumplido Yo me marcho agradecido lleno de satisfacción Pero como tu atención es lograr tantas hazañas Y al saber que tus pestañas las pondrás junto al video Dime tú como me veo parado entre dos montañas Dios mío ¡Gracias! No, nigbar tu es un carnicero Que afila bien el cuchillo Sí, nivbar tu es un carnicero y afila bien el cuchillo, lo asienta, mata un novillo y después le saca el cuero. Lo vuelca en el gancho entero sin muchas complicaciones. Lo descuartiza en raciones y hace con manos sencillas de las vísceras moncillas y de los huesos botones. Anibaldo el carnicero, dile que el sol, cera y miel, le maduró un calistel en el cuello al sabanero. Que sin tomar el acero que empuña vía tras vía, en toda la carnicería del alma una frase a nudo, le hago alas y un saludo, le mando hasta hallalía. Que aquí está la poesía en toda su dimensión, ya sabré el topadrón que al museo que ha perdido, ha hecho un mayor en el rato tras el pan del guaja y bo. Arriba, 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 arriba. en el agua a caminar. Querido padrón quisiera sobre el agua a caminar para irte a saludar sin que nada lo inviriera. ¡Ey, de qué manera transportado por un barazo! Para que en tu regazo puedas para mi deseo que me saques del caldeo y así te daré el abrazo. Si digo cuánta alegría me une a tus manos ausentes si aunque en años diferentes naciste el mismo día. Hasta Pilar Rima mía va en un rumbo solariego. Música 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 Estás mirando Santana aquí en el conglomerado como siempre lo ha soñado la cantoría cubana. Música 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 ¡Vamos a los profes! Dios dado, Santana, a ti quiero mandarte un saludo Cubano como el escudo de esta patria en que nací Los amigos que escogí para mi tranquilidad Son en su totalidad seres sencillos y buenos Que al oro le vienen menos aprecio que a la amistad Cirilo, sin ser Cirilo, Villaverde el de Pinar Como te gusta soñar con este ambiente intranquilo Para separarme en tu estilo como el brillo de un rubín Quiero que llegue hasta ti con alas de sencillez Esta Cecilia Valdés que desposona goril Ya ves, Dios dado, Santana, te recordamos aquí Porque el que se acerca a ti Y su baile para frente no se gana Esta es la fiesta cubana que del mundo es de ti Y no dudes que mi amigo abra canto sin protesta Cuando la próxima fiesta la demos junto contigo Estor y tenac palabras tan unterír Y no dudes que me falta sin protesta O caso, recruiting, autor grandios que caeran Y también darte mi comunidad Y también darte mi Argentina Y también ser unreanner Y también te recorda algo enRI Y también te recorda que ir Enidencia de Camir� Música Aquí estoy por el sostén de subir grandes escalas Música Tratándome a las balas porque yo vivo el anhelo De rayar un día el cielo con la punta de dos alas Hermano Enildo padrón entre el palenque y el pan Rejualo por el San Juan y subo por el pompón Música Cuadra de un mazón mi escruto en tu lejanía Y no sabes todavía las veces que me he sacado los ojos Y le he mirado las piedras a tu bahía Música Música Arsenio yo te decía que los poetas de aquí No se parecen a mí, son de otra categoría Música En esta gran canturía puedes comprobarlo, Arsenio No solo para el quinquenio que tanto el reloj apura La décima está segura para el próximo milenio Música Arsenio Escucha seguro este verso improvisado Que es un poco pasado de presente y de futuro Música Pues para el que el arte estima el cielo me da un lucero Cervantes me da un tintero y Becker me da una rima Música La décima no se hermana como a hijos del mismo hogar Porque la ansia de cantar frente a la separación Guarda como un acordeón noventa millas de mar Regresar a Cuba hermosa resulta bien oportuno Regresar a Cuba hermosa es un encuentro oportuno Porque en cada viaje uno aprende más de una cosa Al profesor Espinosa la noche le dio un lucero Machado le dio un tintero Cervantes la cohesía Pero quien rayo sería quien le regaló el sombrero Música 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 Música